Era un niño con muchos sueños, como ahorita. Yo no tengo la carrera política como el fin en mi vida. Creo que mi fin es aportar a que Medellín sea mejor para la gente que lo necesita. Soy de Robledo, soy de Enciso, soy de Boston, soy del Centro, soy de los movimientos comunitarios y populares y soy de la Universidad de Antioquia. Ser concejal de Medellín es la oportunidad de trabajar por causas en las que uno cree profundamente. Yo lo he dicho mucho, yo lo he dicho a los compañeros concejales, que a veces se comportan como un comité de aplausos de la alcaldía. Yo estoy en la oposición, intento hacer una oposición lo más respetuosa posible. Hay proyectos del alcalde que he votado favorable, o sea, mi oposición no es de... Tal proyecto es del alcalde, digo que no, estudiamos todos los temas. El cucharón nació de la necesidad de diversificar la protesta social, de que la protesta social fuera más divertida. Voy a llevar el cucharón hasta que no logremos acabar con el hambre en Medellín. Voy a trabajar para que a los jóvenes no se les estigmatice por protestar. Los jóvenes no estaban realizando violencia. Y estoy trabajando por los trabajadores de las economías informales. Yo me suena a Medellín donde si usted nació en el poblado o en el popular, tenga las mismas capacidades para salir adelante independiente de su estrato. Así que los llamo a todos a que nos unamos independiente de las ideologías, independiente de los pensamientos, porque Medellín puede ser mucho mejor de lo que es ahora.